Hola amiga, hola amigo, aquí estoy para decir Que mi canal es tu abrigo, suscríbete y ven a reír No te pierdas ni un segundo de lo que tengo que contar Mi contenido es del mundo y te haré siempre disfrutar Suscríbete ya, no te arrepentirás Este canal es para ti, aquí serás feliz Entra en esta aventura, vidrios nuevos cada día Cultura y mucha locura, aquí todo es alegría Con ti tu vida cambia, vamos únete a la magia Cada like es una hazaña, tu suscripción es mi gracia Suscríbete ya, no te arrepentirás Este canal es para ti, aquí serás feliz Oh oh Estoy de alegría, feliz Oh 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 Con un clic tu vida cambia, vamos únete a la magia Cada like es una hazaña Tu suscripción es mi gracia Suscríbete ya Te arrepentirás Te arrepentirás Canales para ti Aquí serás feliz